Si estás viendo esto, es porque encontraste el maletín Debes tener mucho cuidado Suerte ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Te apuesto que no sales Aló Alguien tiene que quedarse Para poder escapar Yo me quedo Mirado en el colchón Mordiendo rabia en este oscuro amanecer Porque ya no habrá mañana Mordiendo rabia en este oscuro amanecer